Bienvenidos a loscomensales.es, tu canal favorito de reseñas de restaurantes. Hoy vamos a hablar de nuestra experiencia en el restaurante Aizcolari, en una comida organizada por Toño Palacio y su grupo Alicante hablamos de restaurantes donde disfrutamos de una oliviada con sus sacramentos. Si quieres conocer todos los detalles, no te vayas. Aquí tenemos el primer plato que consistía en unas gildas. Dado que hacía un magnífico día de enero, en este año 2020, pues nos sirvieron las gildas en la terraza, mientras disfrutábamos de un vino o de una cerveza, lo de que cada uno quisiera. Estaban muy ricas y fueron además súper generosos con las mismas, pues había, yo no sé si dos o tres por persona, realmente generoso, porque no es un producto económico, con las piparras y las anchoas. Para mi gusto, una anchoa más hubiera estado bien, dos aceitunas, dos piparras y dos anchoas. Aquí tenemos el vino elegido por Taimoni, que en esta ocasión acompañó muy bien el plato de alubias y el resto de las entradas. Había también un rosado, pero yo no lo probé, puesto que me parecía más apropiado este otro. Bueno, pues aquí llegamos al aceite de oliva, que también está encima de la mesa, que te sirven con este pan que se ve ahí al que no hice fotografía, un pan también muy rico. Y el primer plato en mesa fue esta ensaladilla de marisco para cuatro personas. Como veis, un langostino, y por dentro estaba muy untuosa, muy sabrosa, y por dentro estaba muy rellena de chazca, de los palitos estos de cangrejo, que es súper típico en el País Vasco, se utiliza muchísimo. Muy buena. A continuación, unas croquetas de chistorra, una por persona, también muy sabrosas, y luego un revuelto de bacalao. No era tortilla, era revuelto, pero aquí lo podemos ver con sus trozos de bacalao, su pan tostadito, un poquito de perejil, los trocitos de pimiento verde, también para cuatro personas, muy buena racia. Y ya pasamos al verdadero plato estrella de la comida, que fueron estas alubias, que podemos ver aquí, con todo su color, con este caldito denso, casi untuoso, y que además estaban perfectas de punto, de dureza, de sabor y todo. Estuvieron magníficas. Las alubias vienen acompañadas de sus sacramentos, que son piparras, y en este plato podemos ver la costilla, el chorizo, el tocino, la morcilla y la berza. Todo producto de primera, todo riquísimo, todo no supo excepcional y abundante. Y nosotros, como es típico en La Rioja, se añade la berza dentro de las judías. Para nosotros gana muchísimo en suavidad y gana en textura, así que lo recomiendo que si algún día lo tenéis la opción, lo probéis de esta manera. Y por último, un plato de quesos, un queso muy fuerte, que no recuerdo el nombre, y dos, y de azabal. Estaban buenos también, pero realmente después de lo que habíamos comido, ya no podíamos más. Conclusión, pues por 35 euros por persona, fue una comida realmente magnífica. Y es un, Aizcolar es un sitio que recomiendo vivamente, no solamente por esta ocasión en que hemos comido muy bien, sino que ya lo he visitado en numerosas ocasiones, y la verdad es que siempre es algo satisfecho. Tiene una relación calidad-precio muy buena, y además, bueno, en esta ocasión sí que es cierto que era un poco especial, puesto que era un plato de cocina tradicional, que normalmente no tienen carta, pero estoy seguro que si habláis con Irache o con Iván, pues ellos os van a hacer un apaño si queréis comerla, si os lo van a preparar. Por todo lo anterior, hay que darle 5 estrellas a esta visita, porque no puede ser de otra manera, fue todo generoso, buenísimo, rico, sabroso, buen servicio, todo realmente estupendo. Así que no me queda más que recomendarte que visites Aizcolar y si no lo conoces, si lo conoces y no has probado sus alubias, te recomendaría que lo hicieras un día, y si lo conoces y ya las has probado, pues entonces te agradeceré muchísimo que me dejes un comentario aquí abajo, dándonos tu opinión. Si te ha gustado, comparte este vídeo, puede ser que a alguien le venga bien. Y si no quieres perderte ninguna novedad, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No dejes de visitar nuestra página web, donde encontrarás mucha más información sobre otros restaurantes. Gracias por llegar hasta el final y hasta la próxima.